Sara quiere que su amiga se reponga, porque sus arrendatarias no se han ido de su propiedad. Pero al parecer, este no sería el verdadero problema de esta amiga. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Sara y doña Iris Verónica. Bienvenidas ambas. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Señorita, mire, vengo aquí porque necesito ayudar a la señora Iris a recuperar su casa, ya que tiene una arrendataria, no sé cómo decirle la verdad, sinvergüenza, con la cual no hemos podido llegar a acuerdos para que haga la devolución de la vivienda. ¿Y qué relación tiene usted con doña Iris? Yo soy hermana de la nuera de la señora Iris. Yo la he acompañado en todos los trámites que ella lleva, o sea, todo el transcurso de trámites que lleva. Parte de su familia política. Sí. ¿Y se conocen hace mucho? Desde que mi hermana empezó la relación con el hijo de él, 10, 11 años. Ah, harto tiempo. Sí. Doña Sara, y este asunto de que doña Iris tenga arrendada la propiedad y que no se la quieran devolver, ¿hace cuánto que nos está afectando? Ella está solicitando la devolución de la vivienda alrededor de tres años. ¿Tanto tiempo? Sí, de forma legal lleva un año. Un año aproximadamente, claro, y hasta aquí no tenemos respuesta. Y ella, yo la veo que está mal anímicamente, no está durmiendo como corresponde, no ha tenido de repente ausencia de memoria, se le van las cosas, y yo considero que es producto de lo mismo. O sea, el nivel de estrés que ella tiene el día por no recuperar su vivienda, la tiene mal. ¿Considera usted también que está en un nivel de estrés que le está provocando estas ausencias de memoria, como dice ella? Sí, porque no duermo en las noches pensando en que me puedan quitar mi casa. ¿Por qué cree que se la pueden quitar? Porque ella dice que es su casa. Ah. Es su casa, aparte que no me está pagando la riendo, este sería el segundo mes que no paga la riendo, debe gastos básicos, agua, luz, alrededor de 100 mil, y basura. Mira, yo estoy en un proyecto de mejoramiento de vivienda, que postulé, tengo todo cancelado, y fueron, este año fue el inspector de la municipalidad con el técnico a tomar medidas, y ella no dejó entrar porque, según ella, es su casa y no entra nadie. Es lo que me dijeron a mí en la municipalidad, me llamaron para decirme eso. ¿Y ella cuánto tiempo lleva arrendando? Ella no es el arrendador, es su pareja que tenía, yo la arrendé a él, a Marco Antonio Muñoz Salvo. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? Eso fue en el 2019, la arrendé a él, y él se retiró alrededor de un año de la casa, y que me llamó para decirme que él ya no iba a estar en la casa, y que tenía que arreglármela con Paulina. Ella no tiene contrato conmigo, no tiene nada, entonces, no sé qué es lo que ella hace ahí en la casa, si ella no es la arrendataria, o sea, es la que tiene el contrato. Según ella, es su casa y no entra nadie. ¿Y el tema de la basura lo cancela la propietaria, la dueña, no el arrendatario? Hágalo por la vía legal, me dijo, yo no me voy a ir. Y aquí me llegaron dos notificaciones y la segunda con orden de desalojo. Pero al nivel de estrés que ella tiene el día por no recuperar su vivienda, él la tiene mal. No duermo en las noches pensando en que me puedan quitar mi casa. Y el tema de la basura lo cancela la propietaria, la dueña, no el arrendatario. Yo la veo que está mal anímicamente. Yo fui una vez a hablar con ella y no me dejó entrar, me recibió afuera en la vereda. Y aquí me llegaron dos notificaciones y la segunda con orden de desalojo. Pero que usted se queje por ese pacto. El nivel de estrés que ella tiene el día por no recuperar su vivienda, la tiene mal. ¿Considera usted también que está en un nivel de estrés que le está provocando estas ausencias de memoria, como dice ella? Sí, porque no duermo en las noches pensando en que me puedan quitar mi casa. ¿Por qué cree que se la pueden quitar? Porque ella dice que es su casa. Es su casa. Aparte que no me está pagando el arriendo, este sería el segundo mes que no paga el arriendo. Debe gastos básicos, agua, luz, alrededor de 100.000 y basura. Y yo estoy en un proyecto de mejoramiento de vivienda que postulé, tengo todo cancelado. Ya. Y fueron, este año fue el inspector de la municipalidad con el técnico a tomar medidas y ella no dejó entrar porque, según ella, es su casa y no entra nadie. Es lo que me dijeron a mí en la municipalidad, me llamaron para decirme eso. ¿Y ella cuánto tiempo lleva arrendando? Ella no es el arrendador, es su pareja que tenía, yo la rendé a él, a Marco Antonio Muñoz Salvo. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? Eso fue en el 2019, la rendé a él y él se retiró alrededor de un año de la casa y que me llamó para decirme que él ya no iba a estar en la casa y que tenía que arreglármela con Paulina. Ella no tiene contrato conmigo, no tiene nada, entonces no sé qué es lo que ella hace ahí en la casa si ella no es la arrendataria, o sea, es la que tiene el contrato. Está complejo el asunto. Doña Sara dijo que usted hacía un año que estaba con acciones legales. Sí, yo, porque yo hablé con Marco el año pasado y le dije, Marco, yo necesito que me entregue la casa. ¿Y él no está viviendo ahí? Él, en ese momento estaba viviendo. ¿Y ahora? Cuando yo hablé con él, ahora él no está viviendo ahí. ¿Y a quién demandó? A Marco, pero cuando yo lo demandé, él estaba ahí viviendo y esto hace alrededor, no hace un año que él se fue de la casa, me llamó para decirme que él ya no estaba ahí, que ya no estaba con Paulina y que me la arreglara con ella. Entonces yo le digo, Marco, ¿por qué usted la dejó a ella si usted, yo la rendé a ella, usted tenía que haber salido con ella? Me dijo, no sé, señora Verónica, eso véale usted. ¿Y usted ha logrado hablar con ella? Con ella no, con ella porque para mí es imposible porque yo fui una vez a hablar con ella y no me dejó entrar, me recibió afuera en la vereda. ¿Y en esa conversación en la vereda pudieron intercambiar algunas opiniones? No, yo fui para que me entregaran, me dijo, es que nosotros no nos vamos a ir de acá, me dijo. Yo le dije, pero es que ya, yo les entregué una carta a ustedes certificada yo por mano, que la hice, me la hicieron y la llevé ante notario firmada, se la llevé por mano, que fue la primera carta. Y de ahí yo pidiéndole cada cierto tiempo y un día Marco me dijo, ¿sabes señora Verónica? Me dijo, hágalo por la vía legal, me dijo, yo no me voy a ir. Y lo tuve que hacerlo así, empecé a averiguar y... ¿Y esto ocurrió, me dice, hace un año atrás, o sea, el 2022? Sí. Y del 2022 al 2023, según su versión, ella le debe solo dos meses, o sea, después... Ahora. Después ella siguió pagando el arriendo, estando sola. ¿Y cuánto paga de arriendo? Lo otro, con el contrato, ellos empezaron pagando 200 el primer año. Yo el segundo año, yo le subí a 250 y la mamá de ella me llamó para decir... Porque yo la llamé y le dije, ¿por qué me han depositado 200 mil pesos? Entonces ella va y me dice, señora Verito me dice, es lo que está estipulado en el contrato. Yo le dije, pero el arriendo se sube anualmente, usted no puede pagarme 200. Es que eso es lo que está estipulado en el contrato. Y de ahí ellos me han seguido pagando 200 hasta el mes antepasado, porque el mes de junio no pagaron. Y ahora vamos, o sea, el mes de junio si bien digo, julio, perdón. Entonces los primeros días de julio no pagó julio. No pagó. Y ahora los primeros días de agosto tampoco ha pagado. Tampoco ha pagado, porque yo fui al banco ayer y no había ningún depósito. Nuestra periodista Javiera López, que fue quien las contactó y quien investigó la causa, fue a conocer a doña Paulina. Veamos cómo le fue. Llegamos hasta la comuna de La Granja, porque queremos conocer la casa de la señora Iris y saber en qué situación vive la persona que estaría habitando su propiedad. Acompáñenme. Esta es la casa. ¡Aló! Hola, buenas tardes. ¿Busco a la señora Paulina? Sí, yo. ¿Puedo pasar? Adelante. Gracias. Paulina, primero que todo, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. Ya, bueno, yo quiero preguntarte cómo es que tú llegas a vivir en la casa de la señora Iris. Hola, buenas tardes. Mire, yo llegué acá hace cuatro años. Yo le dije a ella, mire, yo le quiero arrendar por lo menos cuatro o cinco años, a lo más seis, porque me va a salir mi departamento. Estoy en un comité y ella me dijo, ningún problema, Paulina, qué rico que tú vayas a estar acá, vayas a cuidar mi casa. Hicimos el contrato, bueno, no yo, mi expareja, en el cual ya él no está conmigo hace un año. Y, bueno, a la fecha yo le tengo todo cancelado. Y ella me hizo una demanda a mí por no pago, en el cual yo tengo todos mis papeles ahí, tengo mi carpeta con todos los comprobantes, con todo. Yo no sé de qué ella me está demandando. Ella está muy molesta contigo porque tú me venías pagando 250 mil pesos y se lo bajaste de un día para otro a 200. Mire, este tema, el contrato está hecho por un monto de 200 mil pesos. Ella no llevábamos ni un año y molestó, molestó, molestó que mi expareja le subió a 250. Durante un año le pagamos 250, como ella no hizo modificación de contrato, yo le dije a él, págale los 200. Así como ella molesta tanto, no hincha tanto, paguémosle los 200, que estipula el contrato. ¿Qué opinas tú que haya orden de desalojo de la propiedad? No, muy mal, muy mal, porque no me encuentro una mala arrendataria, porque a pesar de que mi expareja se fue hace un año, yo a los dos meses perdí el trabajo, yo aún así les digo pagando su arriendo. Y la luz y el agua está todo al día. Está todo al día, no le debo nada. Entonces, ella más encima hace una demanda por no pago, siendo que está todo al día. Y aquí me llegaron dos notificaciones y la segunda con orden de desalojo. Entonces, tuve que acudir a un abogado a seguir pagando lo que no tengo, porque he estado gastando lo que no tengo en mi cara. Llevo más de tres meses con una parálisis en mi cara y no me he podido recuperar. Además, todas las órdenes que llegan no llegan al nombre mío, llegan al nombre de la expareja que yo tuve. Y él ya no está aquí hace un año. ¿Te gustaría decirle algo a la señora Iris que en este momento está en nuestro estudio? Señora Verónica, no es la forma de que usted me pida la casa. Su casa está bien cuidada. ¿Cuántas veces ha venido usted y usted misma me decía, Paulina, estoy contenta, estoy feliz porque tú estás acá. Mi casa está hermosa, está limpia, me da gusto de venir. Porque ella venía, yo la atendía. Su vasito jugo venía hasta con la familia. Entonces, no es la manera, no es la forma. Pero yo, lo antes posible que yo le pueda ir a su casa, lo voy a hacer. Porque yo no me quiero quedar con la casa de ella. Espéreme hasta diciembre tope máximo. Porque si antes, mucho mejor. Paulina, finalmente, ¿tú estarías dispuesta a venir a nuestro programa? Artas cosas diferentes respecto a lo que usted indicaba. O sea, quizás la que llama más la atención es que ella dice, no debo nada. No, y debe, porque si no, no está, como le dijera, depositado. No está depositado, no tiene pagas. Tengo aquí las cuentas del agua y la luz que las tiene impagas. Como ella dice que tiene todo pagado. ¿Puede haber sido que se haya puesto al día entre que usted pidió esos informes y fuera nuestra periodista? Disculpe. Eso está desde ayer. ¿De ayer? Ayer yo saqué el informe de deuda de luz y agua. ¿Y dice ese informe de luz? Deben de... Casi 100 mil pesos en ambas cuentas. Y eso es desde ayer. ¿En cada una o en total? No, hay una de 64 mil y fracción y la otra de un valor de... ¿Y no puede ser el gasto de este mes? No, dice que hay una cuenta atrasada más la del mes. Ya. Lo dice el documento. ¿Te lo llevas bien? Ya, tráigamelo. Esa es la luz y el agua está más arriba. ¿Y debe basura también? Que la basura le corresponde pagar a ella porque yo fui a la municipalidad y tiene que cancelarla a ella la basura. Deuda anterior 37 más la deuda de este mes 26, 64. Claro, ahí hay dos meses de deuda. Y en la anterior lo mismo. O sea, la anterior más el de este mes 42, 42 y 60 más o menos. Perfecto. Y el arriendo no se canceló el mes pasado y ahora estamos... No se ha pagado. Claro. Entonces ella no puede decir que está todo al día, que tiene, no sé de dónde saca ella, que tiene todo pagado. Y lo otro que señala es que ella sí la conoce, que sí fue partícipe del acuerdo de arriendo con usted y la pareja que ella tenía en ese minuto. Sí, pero que ella diga que yo he ido en varias oportunidades a la casa, yo no he ido. Yo hace alrededor de dos años que fui la única vez. La primera vez cuando le entregué personalmente la carta y la segunda vez que yo fui a hablar con ella, que quería hablar con ella y no me dejó entrar. Y esa es la última vez que yo he ido para allá. Lo último de las cosas que señala que me preocupa es que ella dice como último plazo diciembre. Ojalá antes. Sí. Pero usted habló que tenía un subsidio para... Para el mejoramiento de vivienda. Para el mejoramiento de la vivienda. Y ese subsidio vence en diciembre. Vence en diciembre. Tiene que estar la casa desocupada porque mejoramiento de techo y el cielo diga. O sea, si le devolviera la casa en diciembre usted no alcanza a poder utilizar este subsidio y lo pierde. Lo pierdo, pierdo, señorita Carmen Gloria. Y al perder un beneficio estatal queda además marcada de no poder recibir otro en el futuro. O sea, una situación compleja. Que me imagino que además doña Paulina probablemente no sepa, no conozca los efectos de la pérdida de este subsidio. Doña Paulina se la invitó, como vio en la nota, a que viniera a conversar con nosotros al estudio. Y si bien señaló no poder venir, se está en contacto telefónico con nosotros. Doña Paulina, buenas tardes. Hola, señorita Carmen Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. La idea de esta conversación es que podamos llegar a un acuerdo que las beneficie a ambas y tratar de evitar las consecuencias de lo que usted además conoce. Porque ya hay una acción judicial interpuesta y tal como usted señala en la nota, está en etapa de lanzamiento. O sea, en cualquier minuto va a llegar un receptor judicial con auxilio de la fuerza pública y van a desalojar a quien quiera que esté en esa casa. Entonces, es importante que logremos lograr un acuerdo que permita solucionar esto de la forma más pacífica posible. Así es. Ya, partamos. Doña Iris Verónica me acaba de mostrar el estado de pago de la cuenta de la luz y del agua. Y efectivamente hay saldos pendientes que alcanzarían la suma cercana a los 100 mil pesos. Sí, señorita, eso yo no se lo voy a negar. Ya. Paso de que en ese tema yo me atrasé solo ahora porque siempre ha ido todo al día. Porque a mí, bueno, como le comenté a la niña que me vino a entrevistar, a mí me dio una paralisia en mi cara hace tres meses. En el cual me he gastado lo que no tengo en poder tener un poquito de recuperación. Que, bueno, ya se dio cuenta porque ya me vio como yo estaba. Sí, lo sé. Entre remédito, pero el tema del arriendo, eso yo lo tengo todo al día. De hecho, porque en el mes de julio yo no lo deposité porque me consiguié en una casa que no iba a salir. Entonces yo dije, bueno, me quedó el mes de garantía, en el cual no fue así. Y yo tenía pensado desocuparle en este mes la casa. Y resulta de que ayer se le cancelaron el mes de julio y ya el mes de agosto. Yo los meses los cancelé. O sea, ayer, según su versión, ayer usted habría depositado el mes de julio y agosto. Sí, está depositado, eso ya está cancelado. Ya, perfecto. O sea, solo tendría, nos quedaría pendiente lo de la luz y el agua. Claro, y eso yo lo cancelo y mismo. Y es un retraso de un mes. Claro. Lo otro, doña Iris, no sé si alcanzó a escuchar la última explicación que le di a doña Iris. Ella fue beneficiada por un subsidio de mejoramiento de la vivienda. Claro, mire, yo ahora la estaba escuchando. Resulta de que yo en febrero de este año yo quedé sin trabajo, en el cual yo trabajaba, yo y mi expareja, todo el día. Todo el día. Y aquí la casa va a estar normalmente cerrada. El que hayan venido, yo pierdo noción de eso porque yo acá estaba solo sábado y domingo. Sí, se entiende. Es comprensible que si no le avisaron y llegaron repentinamente, quizás probablemente no pudo prever aquello y no había nadie que lo recibiera. Lo entiende, se comprende. Pero si doña Iris no ejecuta ese subsidio de aquí a diciembre, ella lo pierde. Y lo que es peor es que queda vetada para posibles beneficios futuros. Y eso la perjudica ya de forma más permanente y un grave perjuicio porque es una ayudita que, por Dios, que sirve en estos minutos. Claro, no, de todas maneras. Mire, yo acá, de hecho, yo acá voy a cumplir cuatro años de octubre. Yo a ella la conozco de muchos años. Nosotros acá somos nacidos y criamos en este barrio de acá. Ella conoce a mi mamá, a mi familia, a todo. Entonces, cuando yo llegué a vivir acá, yo le dije a ella más o menos el tiempo que yo tenía estipulado estar acá con mi expareja. En el cual yo con él me separé en diciembre. Octubre, noviembre, diciembre, ya por ahí más o menos él ya no estaba acá. Y yo seguí acá en el cual porque yo no encontraba riendo. Y la vez que ella dice que ya vino para acá y yo no la dejé entrar, fue porque ella vino con su hijo y yo estaba con visita. Y yo le dije en la rueja, señora Verónica, ¿qué necesita? Dígame, estoy con visita. No, que yo quiero entrar. Yo le dije, estoy con visita. Porque en varias ocasiones vino con su yenda, vino con su hijo. Y que no diga que yo no la hacía entrar y se sentaba en mi living y yo le servía su vasito de jugo, conversábamos. Y me contaba ella en el cual ella había salido de su casa con los vecinos de ambos lados y ellos la dejaban vivir. ¿Cree usted que existe una posibilidad de poder entregar esta casa antes de diciembre para evitar el avance del juicio que tiene pendiente en tribunales? Y evitar también el perjuicio que puede significar para doña Iris la pérdida de este beneficio estatal? Yo en eso estoy, en eso estoy. Estoy, pero por todos lados buscando, de hecho, hasta para comprar. Hemos estado buscando por todos lados. Porque yo le dije a la señorita ese día cuando me entrevistó, yo le dije como plazo máximo a diciembre, si es antes, mucho mejor. Porque yo no soy una vecina problemática, no soy tampoco una sinvergüenza. Como le digo, sí ahora, quizás se me juntó la luz y el agua, pero es hoy día que ha cancelado. ¿Me entiendes? Yo solamente por el tema de que yo estoy con mi tratamiento también y se me fue más que nada porque el dinero está. Y yo a ella no se le he quedado debiendo nunca ni un peso, nada. Al contrario. Y su casa está tal cual, tal cual. Está tal cual. Ni un daño tiene nada. El basurar que tiene adelante mi casa no estaba así cuando yo se la rendía. Se sacaron protecciones también. Ahora lo otro, si te hagan mi gloria, que quiero preguntarle, ¿por qué ella sacó la protección de adelante y ahora la tiene instalada? ¿Por qué ella me la cortó? Porque yo fui un día en la noche, pasé por ahí y estaba la ventana sin la protección. ¿Quién la autorizó a ella para cortar la protección y ahora la instaló? No sé de qué manera. Mire, yo no tengo por qué sacar protección, está todo tal cual. No, tú se la sacaste, Paulina. Mire, si usted viene, venga mañana mismo, ahora mismo, si usted gusta, la protección se va a dar al tiro. Algo de lo que se ve ahí. Claro, mire, tiene esa malla ahí, miren la mugre adelante, yo en mi casa no la tenía así como ella tiene ella. Yo tengo una malla porque tengo mi clave. Esa pasto seco, yo en mi casa la tenía, impecable, es usted que me engloria. Pero igual, es la presencia de una casa. Sí, sí, a ver, calmémonos. Doña Iris, doña Iris, yo puedo entender la preocupación por su casa, estamos de acuerdo. A ver, siempre voy a abogar porque los propietarios recuperen su propiedad. Pero que usted se queje por ese pasto seco que está ahí en la orilla me parece una exageración. Sí, no sé, sé que soy exagerada, señorita Camiglón, pero es que yo en mi casa la manejaba impecable. Pero sí, pero nadie maneja cosas como el propio agüeño. Como uno las maneja, claro. Pero no hay un daño, un perjuicio ahí que uno pueda reclamar o que pueda alegar ahí un descuido grave. Son tres hierbitas que crecen con la falta de lluvia. Ya, doña Paulina. Me imagino que lo que es por el sol, por el sol. Sí, da lo mismo, doña Paulina, no veritas, picación, esas tres hierbas secas ahí. Doña Paulina, yo necesito, por el bien suyo y por el bien de doña Iris, evidentemente, que se comprometa en una fecha, se comprometa en una fecha cierta para poder entregar la propiedad antes de diciembre. Y sin perjuicio de aquello, que además coordinemos de alguna manera, cosa que si llegan a ir las personas que van a realizar este trabajo de mejoramiento de la vivienda de doña Iris, tengan acceso a la vivienda para que no vaya a entrabarse este beneficio que la señora recibió. Mire, yo ahora estoy de febrero sin trabajo, yo de hecho trabajo en comercio y ahora estoy aquí en la casa todo el día. Entonces, si ellos vienen, yo nunca les voy a decir que no. Mire, el único tema que yo le puse traba a ella es que el vecino de al lado, del cual ella tuvo muchos problemas, él cerró con muro porque ya lo había autorizado y le dije, señora Verónica, cuando yo le entregué a su casa, cierre todo como bóveda, pero yo tengo plantita, le dije, necesito que me entre rayito de luz, rayito de sol. ¿Fue solamente eso? Solamente eso, nada más, yo no me opuesto nada. ¿A qué se refiere esa malla negra que está puesta arriba? No, no, ella me estaba, el vecino de al lado me colocó muro al lado y después me quería colocar muro al otro lado. ¿Adelante o atrás de la casa? A los lados. Adelante y atrás. ¿Ya, ese muro negro que se ve entre la casa roja y la casa suya? De ladrillo. Ya, no, no se ve acá, pero bueno. Ya, pero eso será cosa entre los vecinos que arreglará Doña Iris. A mí me preocupa el tema de Doña Iris respecto al beneficio que tiene, el subsidio que tiene de mejoramiento de su casa y respecto al tema suyo que tiene también una demanda en tribunales que puede terminar en un lanzamiento que es bien desagradable. No, sí, de todas maneras, por eso le digo, yo de aquí plazo máximo como a diciembre, porque si antes, como le digo, es mucho mejor, mucho mejor, de hecho yo no tengo ni el contacto de ella, nada. Ojalá fueran los próximos dos meses, tres meses máximo, no en diciembre. Ahora estamos tratando una casa y si nos va bien dentro de estos días, yo la aviso al tiro, si yo, mire, no tengo ninguna ganas de quedarme con la casa de ella, porque la verdad es una mujer muy, muy problemática. Si quieres mantener tu rubio como el primer día de coloración, tengo un datazo. Este tratamiento matizador morado de Illicit, con su fórmula con pigmentos morados, neutraliza el indeseado tono anaranjado de cabellos rubios, decolorados o con mechas, prolongando el color por más tiempo. Encuentra Illicit Cuidado Capilar y su tratamiento matizador en los principales supermercados y farmacias del país. Illicit, experta en coloración. Mire, el único tema que yo le puse traba a ella es que el vecino de al lado, del cual ella tuvo muchos problemas, él cerró con muro, porque ella lo había autorizado y le dije, señora Verónica, cuando yo le entregué a su casa, cierre todo como bóveda. Pero yo tengo blanquita, le dije, necesito que me entre rayito de luz, rayito de sol. Pues solamente eso. Solamente eso, nada más, yo no me muestro nada. ¿A qué se refiere esa malla negra que está puesta arriba? No, no, ella me estaba, el vecino de al lado me colocó muro al lado y después me quería colocar muro al otro lado. ¿Adelante o atrás de la casa? Adelante y atrás. Ya, ¿ese muro negro que se ve entre la casa roja y la casa suya? De ladrillo. Ya, no, no se ve acá, pero bueno. Ya, pero eso será cosa entre los vecinos que arreglará Doña Iris. A mí me preocupa el tema de Doña Iris respecto al beneficio que tiene, el subsidio que tiene de mejoramiento de su casa y respecto al tema suyo, que tiene también una demanda en tribunales que puede terminar en un lanzamiento, que es bien desagradable. No, sí, de todas maneras. Por eso le digo, yo de aquí plazo máximo como a diciembre, porque si antes, como le digo, es mucho mejor. Mucho mejor, de hecho, yo no tengo ni el contacto de ella, nada. Ojalá fueran los próximos dos meses, tres meses máximo, no en diciembre. Ahora estamos tratando una casa y si nos va bien dentro de estos días, yo la quiso al tiro. Si yo, mire, no tengo ninguna ganas de quedarme con la casa de ella, porque la verdad es una mujer muy, muy problemática. Yo llevaba ocho meses viviendo acá cuando ella me empezó a joder. Ocho meses. ¿A qué se refiere con joder? ¿A qué joder? ¿En qué sentido, cita Camila Gloria? ¿En qué sentido? En que ella, cuando yo llegué acá, ella misma me dijo que ella se había ido de acá por los vecinos mal vividores. La verdad eran mal vividores porque la niña que vivía al otro lado de la casa, yo tuve una tremenda pelea con ella porque no dejaba vivir, no dejaba dormir. Hasta que tuvimos su pelea entre nosotras y en el cual ella me dijo a mí, incluso ella me dijo a mí, que yo le llegara a ella para que dejara vivir la gente tranquila. En el cual lo hice, solucioné ese problema y ella a los ocho meses me empezó a pedir la casa. ¿Por qué? Porque ella es amiga de la mamá de ella. Entonces ahí empezaron los problemas con la señora Verónica. Cuando uno está pasándolo mal en algún lugar, lo mejor que puede hacer es irse de ese lugar. Es que eso le dije yo, cita Camila Gloria. Ya, doña Paulina, mire, yo primero le agradezco que haya recibido a nuestra periodista, que haya recibido nuestra llamada, que haya querido tener un contacto telefónico. Me quedan claros los hechos, tengo la confirmación del pago del arriendo y también tengo claro el retraso que hay respecto a las cuentas y su disposición en solucionar ese tema. Respecto al plazo que usted pide, yo le agradecería que apenas se vaya, que ojalá sea en los próximos días o semanas, como usted anuncia, nos avise para poder hacer entrega pacífica de la propiedad a doña Iris y también para que doña Iris pueda retirar la acción judicial que tiene y así usted no pase por este mal momento. Y como última petición, que se mantenga en contacto para que doña Iris pueda permitir que los inspectores o trabajadores que van a realizar estas mejoras puedan ingresar a la casa y revisar o quizás iniciar los trabajos para poder ocupar este beneficio. De todas maneras, yo no tengo ningún problema, señorita Carmen Gloria, ningún problema. El otro tema que yo quería decirle, el tema de la basura, yo averigué el tema de la basura y el tema de la basura lo cancela la propietaria, la dueña, no el arrendatario. Yo nunca he sabido, yo llevo años arrendando y nunca yo he cancelado basura. Eso me llamó mucho la atención, mucho, mucho la atención. Mi mamá también tiene vivienda y ella rienda y ella paga su basura, no el arrendatario. Entonces eso me quedó dando un poquito vuelta. Solo les voy a explicar a las dos ese punto. El contrato de arriendo es un contrato que deja abierto, como todos los contratos en nuestro país, muy abierta la autonomía y la voluntad. O sea, lo que las partes puedan convenir de común acuerdo. Salvo el marco legal que establece nuestro Código Civil de cuáles son las obligaciones del arrendador y cuáles son las obligaciones del arrendatario. Por regla general, todas las obligaciones que pueden derivarse del dominio directo, como las contribuciones o el pago de la basura, efectivamente son de cargo del propietario. Salvo que las partes hayan acordado algo distinto. Muchas gracias, doña Paulina. No, de nada. Silvia Calma y Gloria, que tenga buena tarde. Igualmente. Voy a pedirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se sume a la conversación porque aquí hay varias cosas que creo que necesitan de la intervención de un especialista en la materia. Pamela, se habló de falta de sueño, de pérdidas de memoria y todo esto, de crisis de angustia incluso. Todo esto supuestamente derivado de un estrés por el que estaría viviendo doña Iris a raíz del arriendo. Sin embargo, sin mirar en menos la situación y el problema, porque esto depende cierto de cada persona, frente a problemas similares de arriendo, es bastante menor. O sea, acá no hay una gran deuda, no hay un gran deterioro. ¿No? Entonces, ¿obedece, por ejemplo, a la exageración de ver ese pasto como algo tremendo, que lo pudimos ver en pantalla, a este cuadro de un supuesto estrés que dice doña Sara a percibir en doña Iris? Acá, la sintomatología que refieren es una sintomatología efectivamente de estrés. El tema es que primero, el huevo o la gallina, dicen por ahí. Y eso tiene mucho que ver con que hay veces en que hay sintomatología por diversas razones. La sintomatología de falta de sueño, de estrés, de olvidos momentáneos, es patología de estrés. Pero, cuando tenemos esa sintomatología, muchas veces las personas buscan un foco al cual echarle la culpa, por decirlo en buen chileno. Se llama el objeto que carga esto. Para, yo creo que uno mismo, entender a esto es lo que me causa. Esto es lo que me está causando esto. Y pongo todo lo que me está pasando a mí, que tiene que ver conmigo, en un objeto externo que me permite controlarlo de mejor manera. Me explico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente lo que está pasando es que efectivamente la señora Iris está con una sintomatología ansiosa. Además, hay que entender que las emociones se retroalimentan cuando no las tratamos, cuando no podemos comunicarlas, cuando no podemos hacernos cargo de ellas. Entonces, esto empieza a crecer, empieza a invadir nuestro mundo y empezamos a ver los problemas como algo mucho más grande. A mí lo que me preocupa acá es que, tal como dices tú, este foco, este objeto donde se carga todo esto, es un foco muy débil, que muy fácilmente puede desaparecer. Que probablemente cuando esta arrendataria se vaya, va a desaparecer ese foco. Pero lo más probable es que la sintomatología siga y aparezca un nuevo foco, en donde poner y en donde cargar todo lo que está pasando, porque lo que tenemos que tratar es la base, no lo que está pasando afuera. Es que es el único problema que tengo ahora, porque yo no, en lo menos que de problemas soy, es lo que a mí me afecta es la... A veces tenemos a pensar que el estrés solo lo provocan los problemas. Sí. Y dice uno, ¿por qué estoy estresada si no tengo problemas? A veces el estrés no es necesariamente lo que entendemos como problema. No es que nos falte plata, no es que estemos metidos en un dilema con alguien, que estemos peleados con alguien, que alguien no nos esté cumpliendo. A veces el estrés tiene que ver con una sensación personal de soledad, de tristeza, de compañía, y que uno no lo ve claramente como un problema, pero sí también estresa. Totalmente. Y en este caso, lo que yo veo con lo que cuenta su amiga, con lo que hemos visto acá, es que lo que está pasando con la señora Iris es que está con unos niveles de ansiedad muy altos. La ansiedad tiene que ver con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con lo que voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo después? Cuando solucione esto, probablemente va a aparecer otro foco. Y eso es lo que queremos explicarle, que como esta emoción y esta forma de ver la vida ha crecido dentro de usted, uno empieza a ver, a teñir el mundo con esa emoción. Y cualquier cosa, por pequeña que parezca, empieza a generarnos mucha más ansiedad de lo que a lo mejor le generaría en otro estado. Para explicarles como si usted tuviera un vasito de agua, y este vasito ya está muy lleno. Entonces cualquier cosa que lo mueva va a hacer que gotee. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de moverlo o reducimos el vaso de agua? Lo que necesitamos es reducir ese vaso de agua, porque de lo contrario, por más que usted diga, mire, ahora que ya no me van a mover el vaso, lo voy a mantener tranquilito, en algún minuto, cualquier hecho externo que pase, se vuelve a caer el agua. Entonces vamos a necesitar que usted también se haga cargo de esas emociones. Se haga cargo de que usted está con un nivel de ansiedad tremendamente alto y que probablemente viene de antes, y esto, lo voy a decir en chileno, la agarró en mal momento lo de la casa. Usted venía muy sobrepasada, aparece lo de la casa, se sobrepasa mucho más, pero que saquemos este externo externo no va a hacer que usted deje de estar sobrepasada. Y eso es importante, que usted lo trabaje, que de lo contrario, ante cualquier otra cosa que le genere algún movimiento... Con la vecina, la basura que no pasó, el teléfono que no sonó, cualquier cosa. Sí, tiene la razón, pero a mí, en este momento, como le digo, es el problema de la casa que yo necesito, aparte que donde yo estoy... Mire, analicemos los datos fríos, señora, para que baje la atención respecto a la casa, se dé cuenta y le ponga más atención a lo que está diciendo Pamela, porque su familia, nuera, que la trae, viene preocupada por su estrés. Es que ella, dada su versión, cree que se va a solucionar con la casa. La noticia que nos está dando la psicóloga es que no se va a solucionar con la casa. Y de acuerdo a lo que yo vi y al relato y a escuchar a la señora Paulina, estoy absolutamente de acuerdo con Pamela, no se va a solucionar con la casa. Es que el problema, si está Carmen Gloria, a mí me están pidiendo donde yo estoy también. Sí, y eso va a pasar. Mire, deuda, no hay. Basura es del dueño. Entrega de la casa, diciembre a más tardar. Lo más probable, dijo que fuera en las próximas semanas. Ojalá. Su subsidio estará disponible, porque ella va a dejar que entre el caballero, que se hagan los arreglos incluso y todo. Estos eran todos los problemas que usted tiene asociado a la casa. Aquí, ahora, supimos que todos estos problemas están solucionados. Que lo único que queda pendiente es la entrega, que hubo un compromiso de amastardar en un par de semanas. O sea, esto desapareció. Y esto, por duro que sea, pero yo creo que hay que ser directa y clara, nunca, nunca fue un gran problema. Fue un problema, pero un problemita. Sí, es que lo que ella dijo, que cuando fueron de la municipalidad, no estaba. Resulta que estaba porque a mí me llamaron de la municipalidad para explicarme quién hablaba con ella. Sí, pero está bien, imaginémonos que ella estaba, se escondió en el baño, no quiso abrir la puerta. Y puso en riesgo el beneficio. Sí, no, sí, eso ya... Pero fue un problemita. Sí, no lo entiendo en ese aspecto. No fue un problema grave, no fue un problema inmenso para que usted esté en una situación tan preocupante para el resto de su familia. Entonces, entender que el origen de su problema, que lo está explicando Pamela, no está aquí, no es esto, es entender que entonces necesito un terapeuta o una ayuda. Miren, la mejor forma de verlo, y a lo mejor esto nos puede servir a todos en la casa, cuando tendemos a echarle la culpa a este objeto externo que encontramos, preguntémosnos. ¿Todas las personas que tienen un arrendatario que no le está entregando la casa y tienen un subsidio, llegan a esa misma sintomatología? No, no todos. Otra persona en esta misma situación, ¿usted cree que estaría igual de estresada? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, ahí uno dice, a ver, ¿esto tiene que ver con el estresor externo? ¿O tiene que ver conmigo? ¿O soy yo que le está poniendo una carga emotiva demasiado potente? Le voy a contar algo, yo le tengo miedo a la araña. Y cuando aparece una araña, yo me congelo, me dan susto. Cuando otra persona, por ejemplo, David, el que nos salva de las arañas, Carmen Gloria, a mí porque ella también le tiene susto, aparece el productor David y mata la araña, y a él no le dan miedo, ahí uno piensa, ¿el problema es la araña o el problema es que a mí me dan miedo? Esto es lo mismo, el problema no necesariamente es la casa. O sea, yo sé que esto es un conflicto para usted, sé que la estresa y sé que le molesta. Sin embargo, la carga emotiva que usted le pone es de usted. Y es muy importante que se haga cargo de ella, porque insisto, en la vida constantemente nos aparecen situaciones difíciles. Constantemente hay algo que nos mueve un poco el piso. Y es mucho mejor enfrentarlos con el vaso más vacío, enfrentarlos con menos estrés, y probablemente cuando lo vea va a decir, oye, no era tan terrible. Es como la gente le llama ahogarse en un vaso de agua. Yo lo sé, es su vaso de agua. ¿Qué tenemos que hacer con ese vaso de agua entonces para que no nos ahogue? Bajarle el agua. Bajarle la intensidad, y para eso es importante que usted haga una terapia y maneje, y aprenda a manejar sus niveles de ansiedad. Se lo decimos por usted, para que mejore su calidad de vida. Sí, no, si sé, sí me trae a Carmen Gloria. En nada afecta ni tiene que ver con la señora Paulina. Son los años que le estoy pidiendo a la casa, se trae a Carmen Gloria y no la ha entregado, ese es el problema. Espero que usted haya entendido. Sí, yo la miro, lo que yo veo, ya que ella está en una edad igual avanzada. Es claro. Una, le están pidiendo el lugar donde vive. Dos, yo creo que ella ya no se mira con tanta fuerza cuando estaba más joven. Hoy día está trabajando de forma esporádica, no de la misma forma cuando era joven. Ella cuida pacientes postrados. Entonces yo creo que va por ahí el tema de ella, de cómo se siente, de la necesidad y de la aflicción que tiene hoy día. Probablemente. ¿Usted entiende que el tema de la casa está solucionado? Y tal, sí, sí. Y de hecho yo creo que a ella la agobia también, como le decía, cuando partimos todo el trámite legal, que hayan ido receptores y que los receptores a la hora de ir después nos notifiquen, nos digan, la persona dice que se opone al lanzamiento, que esta es su casa y que de aquí nadie la mueve. Entonces obviamente yo la entiendo a ella también, que ella esté agoteada por esa situación. Respecto a eso, ahí hay una connotación que sinceramente le da Doña Iris, porque el receptor lo único que pone, o sea, lo único que escribe es que hubo oposición al lanzamiento. La oposición al lanzamiento quiere decir que no le abrieron la puerta, que quizás no había nadie, o que la persona que fue le dijo, no me lancé. Eso es todo. La de más características es su opinión de ella. Él no me voy a ir nunca, no voy a devolver la casa. Eso el receptor nos deja notar. No, no está como constancia, pero sí lo notificó al menos a la abogada y fue lo que nos dijeron nosotros. Entonces por eso yo creo que la... No, 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 quien se lo haya dicho se lo dijo muy mal porque la oposición al lanzamiento es simplemente que no se pudo realizar el lanzamiento y eso no implica nada más que simplemente que hay una segunda ida del receptor con auxilio de la fuerza pública y el lanzamiento se realiza igual. O sea, no... Bueno, uno trata de ayudar para mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada uno finalmente decide la vida que quiere vivir. ¿Algo más que aportar? En general para la gente que no está viendo en la casa. Ante situaciones de olvidos momentáneos, problemas de sueño, problemas de alimentación, cuando sentimos que la ansiedad o el estrés nos está superando, siempre es bueno pedir ayuda. Un mismo problema se puede enfrentar de una manera diferente cuando yo estoy mejor conmigo. Exacto. Eso era el punto. Muchas gracias, Pamela. Ya, pues quedamos en el compromiso con doña Paulina de permitir durante el periodo que se demora en la entrega de la casa en la visita de los técnicos o trabajadores que sean necesarios para ejecutar el subsidio de la que usted es beneficiaria. Está al día el pago del arriendo. Quedó en ponerse al día en el pago de luz y agua, que tampoco es una deuda muy importante. Y el desalojo o la entrega de la propiedad, realizarlo lo antes posible. Ya se puso como plazo máximo diciembre, pero se comprometió a avisar en las próximas semanas si era posible la entrega de la propiedad. Y con esto cerramos.